Viene algo serio, viene algo más divertido, porque está con nosotros una número uno, una pionera de los mediáticos, Silvia Zules. ¡Es la quita mi entero! ¡Misla, mi amor, bonita! Gracias por venir a visitarnos. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Estás contenta? Sí. ¡Qué bueno! ¡Hola a todos! Les quería saludar, pero me hicieron entrar muy rápido. ¡Claro, desfila! ¡Saludos a todos mis unermaníacos, como siempre! Los quiero, les muestro mis uñas verdes. La que le pediste plata. Mis calzas, con brillitos. Divinas. Me encanta. No pedí plata. Para el necto. ¿Contenta? No, después les cuento. Un beso especial para Gabo, para mis amigos, para Gabo y para Adiel. Acá tengo los dientes que me regaló Gabo. Divino. ¿Estás contenta? ¡Oh! Obvio, es lo que falta. ¿Qué es de tu vida? No, resulta que yo tenía 100.000 seguidores más. ¿Y qué pasó? A un peso cada uno son 100.000 pesos. O a un dólar. A un dólar y estaba 50, que sería un alfajor. Yo digo, si me dan un dólar, me compro un departamento. ¡Qué lindo! Ni uno. ¿Ni uno te apoyó? Gracias, eh. No voy a hacer la misma cruzada porque tengo 900.000. ¿900.000? ¿Y sacamos para la dos? ¡Ay, qué buena! Te quiero. Sí, Silvia, ¿cómo estás atravesando estos días? ¿Qué días? Y días previos a las fiestas. ¡Ah, bien, va! ¡Bien! ¿Cómo te preparás? ¿Con qué vas a estar? Espléndida. Aunque diga lo contrario, no sé quién o quiénes. Sí. Que ya sabemos que ni lo quiero nombrar. Está bien. Porque la verdad, ya, no pertenece a mi vida. ¡Epa! Ni a mi sangre, ni a nada. ¡Qué fuerte! Ahora vamos a indagar más. ¿A quién se refiere? ¿A quién te refieres? No, 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 no doy, no, porque si lo nombro doy lugar a que contesten. O sea, es una relación cortada. Estoy cansada de que se cuelguen, ¿viste? Ya sé que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. De tu parte, a nivel familiar, no hay vuelta atrás. No. ¿Y qué te estaba diciendo antes? No, que te quería apuntar como con quién pasaba la fiesta. A diferencia de lo que dicen. Sí, ahora el 24, le paso con mis dos amigos, con Gabo y con Ari. Los chicos que le mandé saludos ahora. Sí, cuando fui a Yo soy millonario, me vieron. ¿Quién quiere ser millonario? Bueno, ellos fueron mis comodines. ¿Qué hiciste con el dinero ese, Silvia? ¿Qué ganaste? ¡Qué chusma! Primero hay que estar un tiempo. ¡Qué chusma! ¡Ay! ¿Y lo doné? ¡Mentira! Te lo donaste a vos, paseaste, saliste, te compraste de todos. No, la realidad hay que esperar. Con lo que necesito la plata, sabés que hoy por hoy no me compro ni un par de aros. Che, Silvia, ¿y lo pasaste bien con Santiago? ¿Con Santiago? Sí. Ay, sí, cómo lo amo. Le mando un beso. Claro. Ay, lo quiero tanto. Él te quiere mucho. Es un chico tan bueno, es un ángel. Para mí es un ángel. Es un dentro del ambiente, es tan querible. Y puro. Es puro. Él es puro. Es divino él. Es divino. Sí. Escúchame, le contamos a la gente que hay que esperar un poquito para cobrar el dinero. Sí, sí, hay que esperar. Sí, por eso. Por eso vos no tenés. Mínimo un mes y pido. Así que nadie te pida. No, y aunque me pidan, no saben. No hay. Y el 31. Sí. Ay, qué lindo, ya fui la otra vez y la pasé, me tiré la pileta y todo. La paso con el gran, mi amigo Jacobo. Hacemos un mes y el. Ah, qué bueno. Ah, y la casa, en la casa de él. Hacemos un mes. Una mega fiesta. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En Villa Urquiza. En Villa Urquiza. Y de él. Acá, el vecino. Sí, hace una fiesta. ¿Mucha gente, Silvia? Con todo. Y serán unas 50 personas que invitan. Nos metemos todos en la pileta. Claro. Nos metemos, no, nos tiramos. Nos tiramos. Obvio. Tenés que filmar todo eso, hacer vivo en Instagram. Bueno, de hecho se viralizó un video. Después de tres, cuatro botellas, sabes que. O no, sí, se viralizó un video tuyo también nadando y en un momento querías mostrar también que estabas nadando desnuda. Está bien. En ese momento, y te censuraron. Mira, yo tengo un poco de Alzheimer, no me acuerdo. Sí, te querías, ¿te acordás cuando se matieron desnudas en la pileta? Zulma, Lobato, Moria y vos. Ah, eso sí. Eso sí, pero lo de ella que... Sí, sí, que... ¿Con Jacobo? No, 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 sola, sola. Estabas nadando sola y dijiste, estoy contenta que estoy sola acá por nadar en la pileta y lo voy a hacer desnuda. ¿Esto subí ayer? Sí. Claro. Ah, sí, eso sí. Bueno, y tuviste también un inconveniente en Instagram porque te lo quisieron sacar, te lo quisieron... Sí, claro. Sí, en un momento te quedaste sin Instagram. Sí. ¿Eh? Bueno, ¿no lo censuraron o no? Sí, claro, lo censuraron. Pero cosa que pasa en las redes sociales. Bueno, se está enterando ahora igual. Quería preguntarte por lo que viene... ¿Cuándo nunca estuve sin Instagram, chicos? Bueno, eso es lo que habían dicho también en el... Ahora lo chequeamos. Sí, lo chequeamos, lo chequeamos. Quería preguntarte, Zuler, se viene la fiesta, ¿esperás algún llamado de tus hijos? Recuerdo, no sé si estás al tanto, que tuve la suerte de juntarte con tu hija en una temporada de Mar del Plata, que hacías temporada con Jacobo, no sé si te acordás. Digo, ¿cómo estás? Me imagino en esta etapa, si esperás algún mensaje de ella, ¿cómo estás? Me gusta el color negro, como ven, me gusta el color rojo, me gustan mucho los brillos, mi comida preferida es el risotto con hongos. O sea, de ese tema no te le sonras. Bueno, pero yo creo que sí que lo esperás, el llamado de los chicos. Basta, chicos, de hablar de eso, es un tema, son 34 años voy a cumplir de televisión, basta de hablar de eso, hay otras cosas de mí. La gente quiere saber tu vida. Tengo otra vida, pero vos hace poco contaste que te llevas bien con Marilyn, que te ayudan económicamente. Sí, sí, sí. Y bueno, ves que eso es lindo para contar. Sí, y Cristian también, aunque no lo vea, Cristian también. Pero qué, ¿hablas por teléfono con Cristian? No, no, le da Marilyn y Marilyn me da. Mira, pero no lo veo ni nada, pero ya son 10 años y bueno, ya está. Qué sé yo, algún día se dijo pródigo, algún día volverá. Seguro, porque a la madre, ¿viste? Qué sé yo, a la madre la sangre tira, no sé, algún día volverá. Si no, no dice nada. ¿Esperás el llamado de Silvio Soldán? Ay, no hagas preguntar ridículas en este. Puede ser. No, no, la ridiculeza no. De hecho, hace poquito también dijiste que lo extrañaba si te hubiese gustado volver con él. Sí, digo, cada boludo de ellos. Silvia, se viene a las fiestas y siempre uno pide un deseo, ¿no? Para la gente que cree, no sé, en Papá Noel. ¿Qué le pediría? ¿Qué deseo pediría que se te cumpla? Dale. ¿Qué deseo hay? Chicos, los deseos no se dicen, si no se cumplen. Algunos, algunos que pueda decir. Pero alguno de laboral, por ejemplo. Está muy reticente hoy, ¿eh? No es escondedora. Claro. ¿Sí? Algo se debe, estás enamorado. Algo pasa. ¿Estás enamorada, Silvia? ¿Qué me diría, a su novio? No, no quiero novio, no. No, un amigo. ¿Sabes con quién me gustaría ponerme de novia y casarme? ¿Con quién? Con Chisito. Con Jacob. Ah, muy grande. Se conocen hace un montón. Por eso, hace tanto que nos conocemos y nos llevamos tan bien. Claro. Que él tiene, que el baño, que el papel higiénico, que el dentífico, que la cama, que esto. Y yo soy igual. Y vos, igual. Yo soy igual. Y la casa de él es grande, ¿no? Sí. Así, vos podés estar en una habitación. Sí, sí, sí. Chicos, planteado entonces. Sí. Jacobo, estás mirando, ¿no? Claro, sí, le mandamos. Sí, nunca. Me gusta, me gusta la pareja. Sí, me encanta. Yo lo amo y él a mí también, ¿eh? Buena gente. Fíjate que no se le conoce a él ninguna pareja. No se le conocen amigas, no sé. La única fue yo. Fui. Exacto. Nunca te insinuó de tantos años que se conocen, nunca te encaró. No, no, no. Esa es la fecha con la hija. Claro. Viste. ¿Y cómo es viéndolo con esos ojos, Silvia? ¿Cómo es él como hombre? Pues lo conocés hace mucho tiempo vos. ¿Cómo es? ¿Como amigo, como hombre, como compañero? Bárbaro. El otro día me fui al casino del Tigre con él. ¿Los dos? Ay, Dios mío. ¿Habrán hecho descontrol ahí o no? Cuando los ven a ustedes llegar. No, yo estaba desesperada, yo tenía ganas de llorar. Ponía de 100.000, 200.000, 300.000. ¿Vos decías, dámelo para mí? Ay, Jacobo, dame algo. ¿Pero ganó? Ah, bueno. Sí, gana, siempre gana. No sé cómo hace. Sí, tiene mucha suerte. Silvia, te quería preguntar. Me dio para ir a las maquinitas. ¿Fui a las maquinitas? ¿Dos pisos locos? Lo perdí en el primer tiro. Bueno, por eso no te daba, Silvia. ¿Qué querés? Si le perdés lo que gana. Vos acompañalo y ya está. Si gana él, acompañale. Pero voy a hacer una pregunta vinculada con esto. ¿Vos le pusiste chisito? Sí. Claro. Pero un tema. Si vos sabés que es chisito es porque... Lo viste. Bueno, pero eso fue hace, Marcela, hace 25 años. Sí, mucho, mucho. Pido, 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 pido acá. Hace 25 años. Pido acá, Silvia. O sea, fue comercial eso. Se reveló que había sido comercial. Era una publicidad con respecto a lo de chisito. Estuve leyendo, estuve leyendo y estoy como loca con los cables pelados. A ver. Porque estuve leyendo una nota donde Jacobo dice que se arrepintió de haber firmado para una firma... ¿La puedo decir? No, ¿no? No. Que empieza con K. Sí. Ah, claro. De chisito. Sí, sí, sí. Que él cobró y que yo también cobré. Sí. Yo nunca cobré. A mí nunca me llamaron. Y pedile a él que te una parte. No sé qué pasó. No, es raro. Pero digo, ¿hubo amor entre ustedes antes? Siempre hubo algo. Hay tensión sexual entre los dos. Desde que estaba sentada en la mesa de los años locos con Soldán, venía a ir y se sentaba con nosotros a charlar. Sí. Desde esa época, y bueno, ya después, ni bien yo me separó de Soldán, fue uno de los primeros con los que... Con los que salió. Confesiones de Silvia. Fue uno de los primeros con los que... Que estuviste. Que estuve, sí. Está bien, muy bien. Que rompimos la cama, que cantamos una manchaza... Y pues son los dos muy fogosos. Pero ¿cuánto duró esa relación? Sigue durando hasta hoy. Ah, pero seguís estando con él. Sigue durando sin penetración. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Una auténtica Silvia. ¡Claro! Tanto lo queríamos saber a Silvia. ¿Aparto penetración con qué? Claro. Hola, te quiero. Silvia, volviendo un poco a tu familia, queríamos preguntarte, vos contestás lo que quieras, pero a la gente le interesa saber todo lo que está pasando, lo que pasó con tu madre, hablaste con tus hermanos, tenés ganas de pasar alguna de las fiestas con Guido. No, ya te dije con quién pasó las fiestas. Con Gabo y el amigo. Pero Navidad, digo, por ahí Navidad, digo, Año Nuevo. Año Nuevo la pasó con Jacobo. No, no. Ok, claro. Con Marilín está todo bien, con mi nieto todo bien. Y después no te puedo decir nada más de nadie. Ah, sí, de Norma. Con Norma sí me hablo. Ah, bueno. ¿Estás hablando? Con Norma sí me hablo. ¿Cuándo se vieron? ¿Cuándo se vieron, Silvia? 27 años, chicos. Sin hablar. Son 27 años. Cuando yo me casé, tenía 12 años ella. Cuando me puse novia, estuve dos años, tenía 10. O sea que yo me acuerdo muy poco de Norma. Pero yo creo que... Y de repente empecé a hablar. No, pero yo creo que influenció, ¿sabes qué, Silvia? Que vos nos contaste a nosotros que fuiste, le pediste disculpas por lo que habías dicho en su momento. Y a lo mejor ella la sensibilizó también el verte a vos después de tanto tiempo, ¿no? Sí, no haber tenido una hermana mayor ella. Sí. No haber tenido una hermana menor yo. Claro. Ahora yo cuando le pongo hermanita. No lo voy a estar mirando. Qué bueno que recuperes esa relación. Pregunto, ¿no era una posibilidad pasarlo con ella? ¿No era una posibilidad? ¿No te invitaron? ¿Te eludieron? No, porque... No sé con quién la pasa a ella, de la familia. Está toda mezclada, ¿viste? Hay gente con la que yo no... No hablas. Pero ¿es una decisión de ella o tuya el no pasarla juntas? No, 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 no. Ni de ella ni mía. Ni lo hablamos eso, ¿no? Porque supongo que ella tiene una familia grande. Tiene los hijos, los nietos, los novios de las hijas. ¿Y no te dan ganas de proponérselo? Está, pero está mucho con Cristian, con mi hijo. Ajá. ¿Entendés? Bueno, que hubo un contacto, ¿no? Entonces, no, 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 no me va a decir de ella. No, claro. ¿No crees que puede ser un acercamiento tuyo con Cristian? No, pero no me va a decir... Claro. No, que no te voy a invitar ahora, a lo mejor. Yo creo que se va a dar en algún momento. Silvia, contame qué sentís, no sé si habrás pasado por la casa donde viviste, que viviste con Silvio o con Tita. ¿Has pasado por ahí que demolieron todo, sabías? Yo fui la primera que me enteré antes de ustedes. Y entonces, ¿volviste a pasar? Ay, qué tristeza, qué tristeza, Dios mío. Me daban las ganas de llorar y lloré. ¿Dónde estaba eso? Céspedes y cabildo. Y no, no, fue terrible. Muchos años vivimos ahí. Sí, porque aparte, yo me acuerdo que yo quería dar, no sé a quién le decía, si alguna vez venden la casa, porque era un plan hace mucho de Cristian, tirar las dos casas abajo y hacer un edificio, que él quería hacer el edificio y como es administrador de empresas, administrarlo. Claro. Pero bueno, lo compró una persona, justo lo compró una persona que cumplió 70 años y fui yo de invitada a hacer el show de la fiesta. Mirá. No es casualidad. Así que sé en cuánto la vendió, dónde vive ahora. ¿Cuánto? Sí, todo. Claro. Podés decir en cuánto la vendió. No, muchos millones de dólares, ¿no? Claro. Y llámalo a ese conocido amigo que te contrató. ¿A lo mejor? Este. Me mata la novio que tiene. Ah, mira. Si vos tuvieras la posibilidad de armar una mesa para Navidad, ¿quiénes estarían en la mesa? Ay, qué difícil. Qué difícil. Y yo soy muy del pasado. ¿Soldán estaría? Yo soy muy del pasado, Marcela, vos me conocés. Creo que... Tu papá. Creo que me remontaría al pasado. Sí. Sí. No lo puedo asumir, no lo puedo asumir la muerte de mis padres, no lo puedo asumir. Y sí, estaría mi mamá, mi papá, mis hermanos. Me gustaría que esté Norma, los hijos de Norma, Marilín, Cristian, hasta Soldán, no sé, una mesa enorme. En la casa de Soldán, en ese gran quincho que él tenía, ¿viste? ¿Qué tantas noches tan lindas hemos pasado? Pero bueno, ya está, no hay más casa, no hay más padres, no hay madre, no hay hermanos, no hay nada. La casa es circunstancial. Pero digo, ¿hubo alguna vez una Navidad así, que la viviste a pleno y que la sentiste que era la Navidad? Sí, antes, sí, 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 por eso te digo, como antes. ¿Con Norma incluida también así, Silvio, Norma también? No, no, Silvio no. Claro. No, no, Silvio no. Si no, la parte de tus padres, tus hermanos. Sí, 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 sí. Tu madre cocinando. Sí, mi mamá se cocinaba todo aparte, ¿viste? Esa madre que te da, ¿viste? El tonel, no sé, el matambre, te llenaba toda la mesa, no sé cómo hacía. Y ella laburaba, ¿y tu papá colaboraba en la mesa, en el armado, en las compras? No, 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 no. Pues lo veo con eso, yendo a comprar las cosas. No, 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 mi papá muy machista, siempre dijo él, es el hombre de la casa, el que trabaja y el que trae la plata. Vos le ayudabas y mi mamá, no, mi mamá nunca nos dejó en la cocina. Esa solita. Nunca nos dejó estar en la cocina. No, siempre ella... Pero sabés cocinar así. Sí, 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 sí. ¿Qué cocinaba, Silvia, ella? Pero le ayudaba, sí, a poner la mesa, a sacar los platos, a eso sí, pero en la comida no, no. ¿Qué preparaba ella? ¿Qué preparaba para la fiesta? ¿De todo? De todo, ¿viste? Matambre, ensalada ruta, viva el tonel, de todo, pero de todo, de todo. Comprábamos las cañitas por lado, yo vivo, vivía en la plaza, íbamos a la plaza, todos los cohetes que tirábamos y fuegos artificiales, me parece ver a mi papá ahí en el medio de la calle prendiendo la botella con, en la botella que se ponía. Sí, 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 pico. ¿Cuándo fue la última Navidad? No sabés cómo añoro eso, no puedo dejar de, no puedo un minuto dejar de pensar. ¿Cuándo fue la última Navidad que viviste así, hace muchos años? Eh, sí. ¿Cuál fue? Ya sé, hace mucho, hace mucho, no me acuerdo justo el año, no sé, no me sé, pero hace mucho, sí, ya hace mucho. Silvia, ¿la mejor Navidad cuál fue? ¿La mejor? La mejor. Ay, no sé, qué pregunta. El año que nació Cristian. Y pues... Había muchos problemas, acuérdate. Comenzaban los problemas. Había muchos problemas, acuérdate, cuando nació Cristian. Así que no sé si fue lo mejor, ni dónde la pasé, tampoco me acuerdo. No sé cuál fue la mejor. Pero seguramente con los chicos habrá sido. Y con Silvia. No sé cuál fue la mejor, una de las mejores, una muy linda que pasé, que recuerdo cuando yo trabajaba en Infama, que me invitó Marina. Me acuerdo porque fue un evento muy importante para la familia Calabró. Vivía Calabró y Marina lo hizo con mucho cariño. Sí. ¿Y ahí que fuiste solita, con los Calabró? Sí, sí, siempre sola yo. ¿Cómo la pasaste? Sí, no, muy bien. Estaba Juan Carlos que me hizo, me trajo un regalo hecho por él. Sí. Ah, él hacía mucho, sí. Claro, sí. Artesanía, sí. Me regaló. Y ella, Marina, todavía estaba con el otro marido, ¿no? ¿Con el del restaurante? No, no sé si se había separado. No, no, no. Estaba todavía con Martín. Estaba con Martín. El otro Martín, Virazoro. Con Martín, Virazoro, que le regaló el auto de su blanquito, chiquito. Sí, ajá, sí. Ese de regalo de Papá Noel. Me acuerdo perfectamente. Estaba Ileana con los hijos y el marido de Rosy. Y la pasé bárbaro. Te divertiste. Divina. Muy lindo, eso lo recuerdo siempre. Silvia, y si le tendrías que pedir un regalito a Papá Noel, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pediría? No sé. Voy a ser egoísta. Sí. Salud. Salud, paz para mí. Salud, paz, felicidad. Nada. Yo pienso en mí. ¿Sentís que eso te falta? ¿Llegué un momento? ¿Sentís que eso te falta en este momento? No, es que llegó un momento que pienso en mí. Ya pasaron tantos años llorando y sufriendo por los demás, mientras los demás se rascaban, se reían, jodían, iban a bailar, hacían todo. Y yo, con los mocos colgando, tiraba por los rincones. Ya no lloro más, trato, bueno, ya se me pasó, trato de no llorar más y que cada uno haga su vida y yo hago la mía. Ahora, Silvia, lo que te preguntaba, Marcela, de esa Navidad que pasaste con tantos familiares, ahora que te hablás con tu hermana, digo, estaría bueno que vos puedas también unir a la familia, porque hay mucha gente que te quiere, que quiere estar con vos, que siempre te nombra. Nos tiraba bueno en algún momento decir, bueno, borrón y cuenta nueva, vamos a empezar a hablar, juntémonos a los que estamos para recordar a nuestros padres, para recordar a la familia que fuimos. ¿Que yo le diga eso a Norma? Claro, digo, como dijiste recién. Pasá la mañana a saludarla. Claro, después de 27 años ya hablaste con tu hermana, podés juntarle también con Guido, con tu hermano, limar a perezas. No tengo hermanos, ¿no? Tengo una sola hermana, Norma. ¿Qué pasó tan grave, Silvia, que... No, 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 nada. ¿Le cortaste la relación? Nada. Soy dueña de mi vida y de estar con quien quiero y de hablar con quien quiero y de hacer lo que quiero. Porque la vez pasada estuvimos hablando con Guido y él estaba con ganas de poder hablar con vos, de poder acercarse a vos. No, chicos, es un... Bueno, voy a decirlo, si me quiere contradicir que me contradiga. Es un psicópata. O sea, acaba de decir un montón de cosas que después es nada de lo que dice, ¿verdad? Y a eso te iba a preguntar, eso de la deseparación, ¿le crees? No está bien, no está bien. ¿Le crees lo de la separación? ¿La deseparación que él vive con Tomasito, ¿lo crees eso? No. No, es prensa. Pero vos, al decir no está bien, das como la perspectiva de que está desequilibrado, que su cabeza no funciona correctamente. Sí, dicho por muchas personas, aparte no por mí. ¿Cuántas dudes que tienen que te demuestran eso? Y muchas, todo, todo, todas las mentiras que ha dicho, todo. ¿Cuáles? Y como, por ejemplo, es una vergüenza. A mí me dio una vergüenza cuando escuché que dijo que me mantiene Mirta Legrán. ¿Lo dijo acá? No. Sí, acá. No recuerdo. Sí, dijo que te ayudaba, ¿puede ser? Que me mantenía Mirta Legrán y Susana Jiménez. Ah, no, en otro programa. Sí, debe ser en otro programa. ¿Y las internaciones que tuvo él, las crees también? Sí, pero en una forma no son por estrés. ¿Por qué son? ¿Por qué son? Son... Porque le salen cosas, ganglios. Ajá. Otro tipo de problemitas de salud. Él tiene un problema de salud muy grave. Y con respecto a lo económico, que también estabas muy complicada con ese tema. La última vez que hablaste dijiste que recibías ayuda por parte de tus familiares. De los hijos, los hijos. No, estoy bien ahora, no, 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 ya estoy bien, ya estoy recuperada. Te quería preguntar de eso, Silvia, el tema de la casa de tus papás. ¿Cómo está ese tema? ¿Se pudieron cobrar la herencia, la separación de bienes? Ahí había dicho Guido algo, que a partir de que ustedes tenían deudas, tanto vos como Norma, no se podía hacer la venta del bien. ¿Eso es verdad? Sí, 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 porque, nada, cuando se piden los papeles tenés que estar limpia total. Sí. Y, bueno, él tiene todo el día y Norma y yo no. Pensé que Norma estaba bien. A mí me salió una quiebra, que yo no sabía que tenía una... Acá Guido dijo eso, que vos te diste la casa como garantía. Te digo lo que dijo Guido, como garantía y él tuvo que pagar... Por eso miente todo el tiempo. Claro, y él tuvo que pagar con dólares el trabajo que tenía en una línea aérea importante y tuvo que levantar la hipoteca. Y por eso piensa, el día de mañana, si se vende la casa, recibir más porcentajes que ustedes. Eso lo dijo Guido el otro día. Bueno, en el año... Bueno, está bien, qué de leer. En el año 2001 fue la quiebra. Un problema, viste, cuando soldaban Rímulo. Sí. Bueno, yo, mi abogado era Stinfale y del otro lado era Cuño, Liberona. Y, no sé, parece que... ¿Te habrán hecho una acción legal a vos? No, no, una factura. Tenía que pagar algo yo y no me lo dijo. No me lo dijo. Y ahí es la quiebra que te presenta. Qué sé yo, qué sé yo, y Cuño me mandó a la quiebra. Ah, mirá. Y yo nunca, pero yo siempre tuve tarjeta y salí del país y todo. ¿Era mucha plata para que te declaren la quiebra? No. Solo porque no pagaste, si no lo podés pagar ahora es mucha plata. No, ya está, ya está. Ya está arreglado. O sea, vos estás limpio, entonces no estás sin deuda, entonces. Sí, obviamente que no somos un abogado, con norma que haga todo. Y ya está. No me da falta que arregle todo eso. Entonces, ¿estaría solucionado como para disponer del bien y poder venderlo y cada uno... Sí, pero a partir de marzo. Ah, mirá qué bueno. A partir de marzo ya sé. Y eso te daría la posibilidad de tener tu propio departamento. No, no llego. ¿No llegás? No. Un puchito. No llego. Jacobo es buen tipo. Sí. Para uno chiquito que te compren. No llego porque es dividido cuatro, más todo lo que pida el otro. Claro. Guido. Escúchame, Jacobo es buen tipo. ¿No te ayuda con que te dé una parte para un departamento de un ambiente y es tuyo? ¿No? Sí. No está de mala idea. Uy, tendríamos que hablar. Sí, buena gente. Tendríamos que hablar. Me parece que pegaste en el poste. Cuando ustedes se quieren de verdad, son de amigos, él yo creo que lo podría hacer eso. Sí. Y lo va a hacer. Es bueno. ¿Por qué no? Sí. Sí, aunque sea con... ¿Cómo se dice? Con usufructo. Claro, claro, claro. Por ser lo que da él. Claro, exacto. Ayuda a mucha gente. Escúchame, Silvita, vos sabés que Norma... Tu hija está saliendo... No. El hijo de Norma está saliendo con Juanita Repetol. ¿Los ven? ¿Los ves? No. No, nada. No puedo creer. No podés creer. ¿Por qué? ¿Por qué? Él cambió mucho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, pero me parece muy extraño por un montón de cosas. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Sos tremenda. Yo la miré y no sé para dónde va. ¿Por qué va a salir? Sí. No, no voy a decir. Yo me imagino para dónde va. Sí, yo también. Todos. Todos. Y sí, todos ustedes saben. Pero la gente no. Bueno. Pero hay libertad para todo. Y gusto para todo. No sé, yo no sabía. Sebastián, Sebastián es casado y separado. Tiene una bebita, Lupe se llama, de dos añitos. Un año menos que mi nieto. Tres tiene, Francisquito. Y bueno, no sé. Se lo ve feliz. A él lo conocimos, para contarle a la gente, a él lo conocimos en la casa de Gran Hermano. Claro. Me acuerdo, era divertido. Sí, sí, que agarró, se desafó toda la cola y dijo, yo soy pariente de Zule y vengo a limpiar el apellido. Claro. ¿Qué apellido? A limpiar. Bueno, pero es lo que utilizó mediáticamente, Silvia. Pero escúchame, limpiar el apellido Zule, pero Zule es la madre. Sí, ustedes son una marca registrada. Se colgó un poco. Son una marca registrada. Que él haga eso era parte de ser un Zule. Claro. Porque los Zules hacen esas cosas. O no. Tenía el pelo largo, ¿no? O no. Ay, sí. Y bueno, y entonces... Toda la familia, decime que, ¿quién de mi familia no estuvo en televisión? No, todos. Más de una docena de personas. Todos. Todos. No, nada. Mamá, papá, hermanos, Guido, Marcelo, Norma, Silvia, Rular. Silvio Soldán. Silvio Soldán. Marilín. 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 Mi mamá. Por eso sí, también. Mi mamá. Norma, no. Sí. Sí, que apareció en notas, claro. Ay, no me acuerdo. Tomasito Zule. Sí, fue dos veces de... De la familia Tomasito. Claro, Tomasito Zule. Tomasito. Estaban 10, 11. Ay, como una... Mi papá. Sí, los conté, los conté, los conté. Sí, no más mi mamá, mi papá. ¿Quién nos queda? Yo. Empecé yo. La número uno. Y todos se colababan. Él se disputa, discúlpame, no te quiero entrar en peleas, pero él se disputa porque él dice que fue primero Susano, que fue primero antes que vos, que vos después fuiste. Ay, no, Dios mío. Ahí se disputan quién fue el primero de los Zule. Lo que pasa es que él... Él compite con vos. Ay, ¿te parece? No, no, pero en demasía, en demasía, que compite sí, pero en demasía. Es más, ¿vos viste psicosis? Sí, lo ves. Le gustaría ta, ta, ta y ponerse toda mi ropa y yo, va, se la pone, se la pone, en el escenario se la pone. Que no se la ponga este año, que no se la ponga porque te mando carta de documento. Dice que hace dos, ¿no? Mar del Plata y... Sí, vamos, vamos, vamos. Vale que no me emite esta vez porque le mando carta de documento. Che, Silvia, y Jacobo no era muy amigo de Guido. No, 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 no le hables a Jacobo de Guido. Si trabajaban juntos en el teatro. No, 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 Jacobo no. ¿Pero qué pasó entonces ahí? Hubo un piebre. No, no sé, no sé qué pasó, pero yo estoy... Cada vez que hablo con Jacobo... Llegaron a trabajar en un programa de televisión juntos. Sí, claro. Sí, pero no lo quiere porque sabe lo que es. Y Guido está peleado con todos. ¿Qué va a pasar solo en la Navidad? Lo ves con alguien porque se separó. Y no dijo que se va a... Hacer temporada. Hacer temporada de Plata y Córdoba. No, no, el lunes en la debut en Córdoba. Sí. Está sola a nivel familiar. Y bueno, entonces el 23 de la tarde está con Tomasito. Tomasito, mi amor. Hacen prensa. A nosotros nos operan. Quiero compartir una foto, chicos, con todos ustedes y con Silvia, que la adoramos, nuestra invitada de lujo. Mirá. Ahí está. Se lleva bien con el hijo de Juana. Ahí está. Toribio, Juana y el hijo de Sebastián Gravioto. Exacto. Mirá, qué distinto está Sebastián. Está muy lindo, Sebastián. Sí. Mirálo con bigote, ¿no? Hace mucho que no lo ves. Oh. ¿Ese es Torito o el de Sebastián? No, ese es Torito. Ese es Toribio. Torito es, ¿no? Sí, Toribio. ¿Cuánto hace que no lo ve, Silvia? No sé. Años. ¿8 años? No sé. 15 años. ¿Cuándo fue el gran hermano? No sé. ¿2008 ese? No, un poco más. No, pero ahí no lo vi yo. No sé cuándo lo vi. La verdad no sé cuándo lo vi. Sí, Silvia, ¿y tu hermana sigue casada, se separó? Sí, sigue casada y tiene a sus tres hijas. Sí. Y tiene dos nietos. Una de las hijas tuvo un nene. Sí. Y Sebastián, que tuvo a la nena. Mira. Sí. Pero los chicos ni lo creen. Está bonita, está linda, Norma. Sí. Está linda. Y sí, somos muy parecidas. Sí, sí, claro. Somos muy parecidas. O sea, que sos abuela. Cuando hablaba yo con ella, yo no podía que le diga, ¿estoy hablando con mi hermana? Bueno, pero yo en un espejo. Tengo una hermana, aparte la miraba y tenemos la misma voz. Qué bueno que se hayan recuperado las dos. Ella que te haya recuperado de vos y vos la recuperaste a ella. Está bueno eso. Ella debe sentir lo mismo por vos. Y aparte me parece buena persona. Claro. Norma. No, porque me vendieron una idea cambiada. ¿Y cómo se vende la idea? ¿Quién te vendió una idea cambiada? No importa. Boicotearon la relación. Ah, ok. Como me boicotearon a mí en todo siempre. ¿Viste? Mi familia que es toda retorcida y todo. Me sacaron a mis hijos. Y siempre fue un desastre. Bueno, también con ella me dijeron que tal. Y sin embargo yo, para mí es bárbara. Yo hablo re bien con ella. Es más, le mando un WhatsApp, enseguida me lo contesta. Bueno, bueno. Enseguida no es que me deja ahí en el visto, nada. No son de ir a tomar el té juntas, de salir a pasear, de qué sé yo. Ella tiene nietos, vos tenés tu nieta. No, porque no puede, porque ella vive muy lejos de donde yo vivo. ¿Ah, sí? Y va muy lejos. Yo vivo en pleno centro y ella vive en Devoto. Claro. Y trabaja todo el día. Ay, vayan a la plaza, andá a la plaza a tomar algo frente a la plaza que es divino. No es tonto. Y trabaja, pero no, igual sí nos vamos a ver. Silvia, ¿te gustaría el día de mañana, y estamos hablando del pasado, vos fuiste una persona muy importante y lo sos en la televisión, hacer un reality con tu familia, un programa con Jacobo, ser conductora, viste, está en las redes sociales, hay un montón de plataformas. Ideas para las plataformas. Además, fuiste a Estados Unidos también a probar suerte. Siete países trabajé. Bueno, ¿qué te gustaría hacer? Te damos la oportunidad. Lo presentamos a Dios, Tony. ¿Qué programa? ¿Qué programa me gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué tipo de programa y qué? Ay, chicos, no sé qué pregunta. No sé, pero a lo mejor te gusta actuar o conducir, por ejemplo. Me gusta actuar, pero sí me gustaría conducir. Ajá. Lo que estás haciendo vos ahora me gustaría hacerlo. Bueno, ahora nos vamos a despedir juntos en su momento. Sí, la co-conducción. Claro, lo hacemos. Panelista, no sirvo para panelista. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Para mí serías una bomba. Claro. Yo la reveo, ¿eh? Total. La reveo. Viste que ahora hay muchas figuras, está Luis Salvini, ¿no es cierto? Hay muchas chicas, Salgueiro, ¿no? Alguien a Salgueiro, ¿no? Claro, tú hoy, Graciela Alfano. Vos lo fuiste también. Perdón, no es por pecar, pero es que me siento más que conductor. Claro. Claro. Que panelista. Me siento... Está bien. Que lo podés llevar adelante vos. ¿Qué te gustaría entonces hacer? Claro. Panelista no, conductora. Claro. ¿Y qué te gustaría conducir? Un programa de espectáculos, magazine. Sí, un magazine. Me gustaría tener un escritorio con tres teléfonos. Uno rojo para mujeres, uno azul para hombres y un amarillo para toda la fauna restante. Cuentes mucho porque te lo roban, ¿eh? No, pero nadie va... Te llaman, te putean, tenés que cortar. Y bueno, pero es parte del trabajo. Ah, teléfono. No, la digo porque nadie... Nadie... Yo soy única, irrepetible, inigualable. Muy bien. Y nadie puede hacer lo que hago yo. Silvia, vos... Porque la gente me queda a mí, no son los maniegos. Claro. Silvita, vos hiciste teatro con Mariano de la Canal, ¿no? Hasta hace poco. Sí. O no me equivoco. Bien, ¿no hay idea de reponer eso? No, hice en la costa el verano pasado. Sí. Y ahora se fue a la costa con... Gladys, Flor y Monti. Sí. Y este verano, ¿qué vas a hacer vos? Este verano... Sí. Eh... ¿Te quedas acá? Rascar. Gracias en Buenos Aires. Silvia, por voluntad propia, ¿no firmaste contrato nuevamente con la producción que estabas trabajando? No, es que no me llaman, no me llaman para trabajar. Ah, no, no te convocaron. Es que insisto yo, ¿eh? Sí, te llame. Se va a ir a la caja. Existo. Hay muchas productoras ahora. Vení, vení, vamos a esperarte que ya... ¿Qué era él? Y sí, que ya tenemos que despedirnos. Tengo que pasar a otro tema. ¿Por qué otro tema? Porque es así, amor. Siempre es lindo verte, Silvius. Yo creo que a partir de esto van a surgir más cosas para que se siente el laburo. Sí. Y mira, un día, ¿quién te dice? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te parece? Sí. Dale. ¿Somos lindas parejas? ¿Lindas parejas? Mira, podríamos... ¿Quién es lo que más? Sí, claro. Escúchame, amor, ¿te querés despedir de tus seguidores? Ay, de todos mis solar maníacos les mando un mes muy grande, que pasen una muy feliz Navidad, un feliz año. A toda la gente que me quiere, a la que no me quiere... Un beso. Yo también, no me interesa. Papá no me puede querer todo el mundo. Chao, mamita, te quiero. Gracias por acompañarnos. ¡Ay, qué feliz año! Chicos, tengo que ir a una...